A mí me gustaría agradecer precisamente al Ayuntamiento de Burgos, en la persona de su alcalde, el que para potenciar la pasarela de la moda y para colaborar en esa pasarela de la moda, nos haya cedido, nos ceda y corra él con los gastos de este lugar tan emblemático en Burgos, en Castilla y León, que es el Foro de la Evolución. Que es la primera novedad de esta pasarela de la moda, que es la decimonovena edición. Y primero que se va a celebrar los días 7 al 9 de noviembre, por supuesto en esos días Burgos se viste de moda, y se va a celebrar como primera novedad, y ya hemos dicho, aquí, en el Foro de la Evolución, que es un escaparate magnífico, como digo, de la ciudad de Burgos y de la ciudad de Castilla y León. Y, perdón, y de la comunidad de Castilla y León. En segundo lugar, insisto en el agradecimiento al consistorio, porque el cedernos estas instalaciones lo primero lo hace en este lugar, muy céntrico, está muy bien situado, pero además porque el ayuntamiento, si necesitamos cualquier tipo de espacios públicos, pues los pone también a disposición, en este caso, de la organización de la pasarela de la moda, como ahora les explicaré. Entonces, es un doble agradecimiento. Y porque el ayuntamiento, de esta manera, se convierte en colaborador y patrocinador, y así va a figurar en cuanta difusión y publicidad le demos a esta pasarela de la moda. Se amplía el número de días. Tradicionalmente había durado dos días y ahora van a ser tres, porque lo que queremos con este tercer día de ampliación es dar protagonismo a los jóvenes. Ese día adicional, que es el día 9 de noviembre, se van a ver las propuestas de 13 modistos de 35 años como máximo, que son o recién titulados o que aún están estudiando. Al igual que ha ocurrido en ocasiones anteriores, se va a dar el premio al mejor diseñador Nobel, que, como novedad también para esta edición, se ha abierto a jóvenes que proceden de otras autonomías. O sea, va a haber dos distinciones, dos premios. Uno para los jóvenes de nuestra comunidad autónoma y otro para los que proceden de otras autonomías. Ya en la pasada edición dije que nos gustaría que esta pasarela se abriera a jóvenes de otros sitios, a traer talento también de otras partes de España, porque siempre en el intercambio de ideas y de ese talento podemos obtener mejores resultados. Y en ese sentido, este año se ha abierto a otras escuelas de diseño de España. Es el primero que se abre y espero que esta tendencia se consolide, porque es un mejor escaparate para Burgos y para Castilla y León. Los primeros clasificados en cada categoría recibirán unos cursos intensivos en la central St. Martins School of Arts and Design de Londres, por un valor de 2.000 euros, que están financiados por Feli Campo y Trasluz. Y además habrá otras menciones honoríficas. El padrino de esta pasarela, ya saben que siempre se busca un padrino de la pasarela, y en este caso va a ser el diseñador Custo Dalmau, que clausurará los desfiles el día 9, con su colección Primavera-Verano 2017, que se llama Waymore, con la que recientemente celebró en Nueva York sus 20 años en el mundo de la muda. Ya saben que en otras ocasiones había habido otros diseñadores de renombre, que eran los padrinos de la pasarela, como Francis Montesinos, Modesto y Lomba, o Lorenzo Caprille, entre otros. Además de los diseños de Custo Barcelona, se van a poder ver en esta edición las creaciones de 17 empresas de Castilla y León que se corresponden con 18 marcas. Y que se trata de Trasluz, Rosalita Señoritas y Rosalita Magui, Natacha Arranz, Didesand, Ángel Iglesias, Marae, Riverside, Estilo Bay y Melda, Eulalia Mateo, Susana Escribano, María Lafuente, Concha Ceballos, Pablo y Mayaya, Feli Campo, y por primera vez en esta cita, Raquel Castaño, May Lobel y Pulpo y Ernesto Terrón. El contrato de esta pasarela ha sido adjudicado a la empresa Why Not Events SL, que tiene un valor añadido, como está establecido este contrato, porque la propia empresa ha buscado patrocinadores para este evento y, por lo tanto, es una colaboración público-privada. De esa manera, a la Junta nos sale más barato también, ahorramos costes. Lo más interesante, al margen de los desfiles, que también lo son, es quizás las actividades paralelas que se van a realizar durante estos días en Burgos y que les voy a pasar a enumerar porque a mí me parecen muy interesantes. Por primera vez, va a haber un taller de emprendimiento organizado por la Consejería de Economía y Hacienda, por la consejería que dirijo, a través de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial. ¿Qué pretendemos con este taller de emprendimiento? Pues intentar que los jóvenes con talento en el mundo de la moda, que quieran y que tengan espíritu emprendedor, se hagan de verdad emprendedores, se hagan empresarios. Y, bueno, pues para ello, este taller se va a encargar de los planes de negocio, de ver cómo se puede vender. En definitiva, la agencia, la ADE, se va a encargar de este taller. Yo creo que es un buen premio para los emprendedores, que les ayudemos a montar su propia empresa. Y, evidentemente, esto está dentro de la Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos. Y muy de acuerdo con la retención del talento, que es uno de los objetivos de esta estrategia. ¿Qué les ofrecemos desde la ADE? Pues tutorizarles, asesorarles, pensar en su plan de empresa y también financiarles, en caso de que esa idea llegue a ser proyecto y después de ese proyecto de empresa, les ofrecemos financiación a través de la lanzadera financiera. Otras actividades paralelas que me parecen interesantes, también en el aspecto formativo, se va a dar un masterclass de moda, abierta a los estudiantes del sector y al público especializado, a cargo de Gusto Dalmau y Estefanía Luic. Hay también algo muy interesante que está muy de moda, que es el networking, que es las reuniones de trabajo entre comerciantes y diseñadores de Castilla y León. Se van a llamar las mañanas de Paul Hewitt, coincidiendo con otro de los patrocinadores. Y en él van a participar una decena de modistos y empresarios. ¿Y qué se trata? Pues intentar vender mejor la moda de los diseñadores y de las empresas de Castilla y León. Entonces, se juntarán comerciantes, distribuidores con diseñadores y también intentando que esa moda llegue a otros mercados nuevos. Junto a esto también, muy interesante, colaborando con el ayuntamiento y con la Escuela de Arte y Superior de Diseño, se va a desarrollar el proyecto Burgos de Moda, que se plasmará en el cambio de imagen de algunas fachadas céntricas, incluidas las de la propia Plaza Mayor. Y los autobuses y las marquesinas, pues también van a lucir motivos relacionados con la pasarela de la moda para que la conozca mucha más gente, hacerla más visible y difundirla. Y a la vez se va a convocar un concurso de escaparates de moda con ayuda de la Organización Empresarial de Comercio Textil y Complementos. También incluye dos convocatorias de galardones, al mejor estilista de Castilla y León patrocinado por IKEA y un taller para alumnos de la Escuela de Diseño, donde van a aprender a customizar las prendas o a personalizar las prendas básicas. Por otro lado, ya esto es tradición, habrá un premio Consejo Regulador Rivera del Duero, que va a ser al mejor modelo confeccionado para los jóvenes diseñadores, basado fundamentalmente en otro producto que está de moda, que es el vino, el vino de nuestra tierra. Y, evidentemente, habrá catas especializadas y guiadas para los participantes en esta pasarela de la moda. Creo que, como digo, moda y vino en este caso se unen porque son productos que tenemos que potenciar en nuestra tierra y que, evidentemente, tienen mucho de gustos y de moda. En materia de promoción, va a haber un almuerzo de moda para finalizar la pasarela con los blogs más representativos de nuestra comunidad y también las empresas y diseñadores del sector. ¿Para qué? Pues para difundir la moda, las marcas, en nuevos canales de difusión en los que hay que difundirlos ahora porque, en la época, si no lo difundimos en las redes sociales, pues yo creo que el canal ahora mismo más abierto y donde más se debe difundir. Y también, bueno, pues van a enseñar en este almuerzo los bloggers van a decir, van a dar unas charlas de cómo se puede hacer un uso mejor del marketing digital. Bueno, para terminar, pues insistir en que, gracias a la colaboración del ayuntamiento, cambiamos el escenario y a un escenario que yo considero un mejor escaparate para la moda de Castilla y León y para muchas de estas actividades que se van a realizar y termino casi empezando lo que he dicho, que Burgos se va a poner de moda en esos días y hay que aprovechar. Y nada, muchas gracias, alcalde. Pues a ti, consejera, pensamos que Burgos está todo el año de moda, pero es verdad, pero es verdad que... Gracias. Gracias. Gracias.